Música 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 Cuando paso a buscarla nunca nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda Ya no estoy alocado, no puedo decirte llamar Siempre me llamas, siempre me llamas Oye, para barato, después se la pagué Un poquito de brava, para ver que lo que es A las 6 de la mañana terminé traigo, oye Y le di confianza a la nena mía Para que te quede de la rutina Te llamo otro día, que me hacía prendida Correcha esta lucía, que ya sabe que yo no será Las ganas otro día, a mi amor Y me voy solo, solo se lo vi por ahí ¿Por qué va así, baby? Si yo no sé qué, si se desgracha Toda la mamá que no la cache, man Esta canción va dedicada a mi mujer Que me escucha por internet Venga el radio de la cara, sube el icono Y si esta canción se le ve con ese plavo Y ya que es el guión Al patel o triple que te acepta Que con la que hay, no lo piense Ya tú impúntate, ese es la que trae Llama a esa rica, que marino no dejo en ti Y ya tú impúntate, ese es la que trae Que con la que hay, no lo piense